Servicios Sociales de Segorbe aumenta su colaboración con el Centro Socioeducativo Luis Amigo. El Ayuntamiento de Segorbe, en su trabajo de atención a los colectivos más vulnerables, continúa reforzando su apoyo a las asociaciones de voluntariado del municipio, en este caso, con el aumento de la subvención al Centro Socioeducativo Luis Amigo. Este 2022, la entidad verá reforzado el compromiso de los servicios sociales de Segorbe con su proyecto destinado a la infancia, apoyándola con una ayuda de 6.000 euros, mil más que en el ejercicio anterior. La alcaldesa de Segorbe, Maricarmen Climent, afirma que esta es una acción más para consolidar la trayectoria de colaboración entre el Ayuntamiento y el Centro Socioeducativo Luis Amigo, que realiza una labor social importantísima con la infancia. La Concejalada de Servicios Sociales, Marisa López, destaca la continua interacción y colaboración entre las dos instituciones en el refuerzo del aprendizaje académico y de socialización para garantizar los derechos de todos los niños y niñas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!